El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco determinó reintegrar 13 de las 21 candidaturas que rechazó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Entre los casos destaca la candidatura Marcela Michel, quien busca la presidencia municipal de Tlajumulco de Zúñiga. El tribunal determinó que deberá subsanar documentos faltantes. Otro caso es el de Fausto Mancilla Martínez, quien fue registrado como candidato a la presidencia municipal de Autlán de Navarro, pero se rechazó para garantizar el principio de paridad y tras un sorteo se ordenó a su partido cambiar de género y poner a una mujer. Al momento se encuentran a la espera de la notificación correspondiente por parte de la autoridad electoral y de su partido.